Hola, bienvenidos a un capítulo más de Tornado Digital y este día te voy a enseñar cómo puedes conseguir correos electrónicos completamente gratis. Así es, completamente gratis. Y esto es debido a la gran aceptación de un video que yo tuve con anterioridad, que lo hice aproximadamente hace cinco meses. Y eso ya fue hace mucho y les voy a explicar cómo van a conseguir los correos electrónicos ahora y no como antes. Así que si te interesa, acompáñame. Bueno, estamos aquí en mi computadora y te quiero explicar algo rápidamente. Y este es un video realmente respondiendo sobre otro video anterior que yo tenía, pero que en este caso ya no funciona. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. En este caso, miren, ustedes ven aquí cuáles son los videos más populares que yo tengo. Y si se dan cuenta, este de conseguir correos electrónicos e emails gratis es uno de los más populares. Te vamos a dar pausa aquí, pero en este video yo decía que te podía dar el código de TDC para conseguir correos electrónicos por medio de una aplicación. Bueno, no una aplicación, sino que simplemente una extensión que se llama Email Extractor, que lo único que hace es decodifica cuáles son los correos electrónicos que hay en algunas páginas, los extrae y te los da. Ahora te voy a decir algo. Este Email Extractor ya no funciona de la misma forma como funcionaba antes. Si tú ves, aquí está el Email Extractor. Yo lo tengo ahí todavía, sin embargo, no funciona como antes. Además de que no te puedo dar un código porque ese código, o mejor dicho, el script que tenía TDC ya no se puede dar o brindar si tú no estás logueado con TDC. Y este, simple y sencillamente, es una de las herramientas de VIP que cuesta 200 dólares. Pero hoy te voy a enseñar lo mismo, lo único que sin el Email Extractor. O sea, te va a costar un poco más porque lo vamos a hacer de manera manual, pero te voy a decir algo. El Email Extractor ya no es tan efectivo como antes. Y por ejemplo, si tú te pones a buscar en Facebook, en una página de Facebook, ya no te extrae todos los correos, sino que te extrae unos pocos, tres, cuatro, cinco. Es decir, ya no vale la pena. Y en Google, tampoco te extrae todos los correos que te debería extraer. Entonces, te voy a enseñar la manera en cómo lo haces. Es de una forma manual. Y yo tengo muchos mensajes que me dicen, mándame el script, mándame el script. Y ya les mencioné que yo en el primer comentario he dicho que el script ya no funciona. Y por eso, esta es la respuesta de este video para que ustedes aprendan cómo sacar los correos electrónicos. Y les aseguro que es mucho más efectivo que la herramienta que muchos me están pidiendo en este momento. Ahora, rápidamente nos vamos a ir y ya dejo de hablar. Facebook. Por ejemplo, si tú tienes, quieres correos electrónicos. Y tú sabes que lo que tienes acá es una página de negocios. Y tú quieres vender, por ejemplo, cursos de emprendimiento, cursos de Instagram, como vender en, por ejemplo, en TikTok, cómo puedes vender en Facebook, cómo puedes vender por medio de WhatsApp. Bueno, cómo puedes vender a través de las herramientas que realmente están probadas para poder vender. Y obviamente, una de las herramientas más poderosas, en este caso, es el vender por correos electrónicos, o sea, email marketing, ¿verdad? Ahora, te voy a decir algo. Esta estrategia, pues, es bastante inefectiva. En este caso, porque son correos electrónicos que no te los han dado a ti directamente. Entonces, la probabilidad de que los abran y lean tus correos electrónicos es bien baja, porque te van a considerar como spam. O sea, una estrategia que realmente el porcentaje de conversiones es bien bajo. Pero, como te repito, gracias a que me han mandado muchísimos, muchísimos mensajes diciéndome que quieren el email extractor, les voy a mostrar esta forma para que lo hagan así y no me pidan el email extractor, porque si no, tienen que comprar el sistema TSE de 200 dólares. Y, bueno, si quieren que se los venda, yo se los vendo. Pero si no, y como muchas personas que me dicen, no, vendeme a 50 dólares la herramienta, y no se las puedo vender a 50 dólares, porque esa herramienta la trae solo el de 200 dólares. Pero no importa, aquí te traigo esta. De esta forma lo puedes hacer. Ahora, mira, te voy a enseñar. Te vas a ir aquí a Facebook, ¿verdad? Y nos vamos a ir a los grupos. En los grupos, yo estoy ya conectado con algunos grupos que tienen que ver con negocios. Por ejemplo, aquí dice emprendedores de éxito, ¿ok? Tú, aquí, lo que tienes que hacer, bueno, si no te ha inscrito a ninguno de los grupos de negocios, lo que debes de hacer, te vas a grupos, aquí es donde yo me fui, y le das negocios. Y aquí te van a salir muchos grupos de negocios, ¿verdad? Pero como ya te dije, es algo que yo esté ahorita queriendo entrar a un grupo. Entonces, te vas directamente a grupos, y yo ya tengo un grupo aquí. Entonces, te metes al grupo, ¿sí? Y aquí, 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 donde dice buscar en este grupo, te vas a colocar arroba gmail.com. Así de simple, arroba gmail.com. Le vas a dar clic, ¿ok? Y aquí te va a ir dando correos electrónicos. Mira, te voy a enseñar, aquí sale el primero, aquí sale el segundo, y aquí vas. Mira, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Y lo bueno de acá es que te está dando estos correos electrónicos, y son de personas que son emprendedoras. Así que tienes un alto porcentaje de poder conectar con alguien que sí esté interesado en un emprendedurismo digital. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vas a hacer en los grupos de Facebook. Y así vas a ir uno por uno. Te vas a ir, por ejemplo, Excel. Te vas a ir Excel. ¿Sí? Y cuando estés en Excel, tú simple y sencillamente vas a copiar el correo electrónico. Apuntas el primero. Aquí está Nene Barinas. Anotas el segundo. Y así vas a ir con la lista de todo lo que tú quieras, ¿verdad? Ahora, yo te recomendaría uno que tenga nombres así como Se Ramírez, Seba Líber. Ahí dice Sebastián Ariel Gómez. Ahí están los nombres de las personas. JosebaristoEvoStorench.gmail. Y ahí tú vas a ver los nombres de todos. Eliseo, aquí Maiko. ¿Ok? Ahí tienen los nombres de las personas. Y aparte tienen los correos. En el caso del email extractor, no tienen los nombres de las personas. Solo tienen los correos. Entonces, esta es una gran ventaja de hacerlo de esta forma. Y así vas a ir con todos los grupos que se te ocurra. Y luego te vas a ir a Google. Y le vas a colocar así, mira. Para que puedas encontrar personas que de verdad te puedan funcionar. Vas a colocar la palabra negocio. Por ejemplo, por decirte algo. Negocios digitales. Puedes ponerle negocios de Hotmart. Le puedes poner Hotmart. Le puedes poner emprendedurismo. Le puedes poner emprendiendo joven. También le puedes poner muchas palabras claves que tengan que ver con el rubro, por ejemplo, de emprendedores. Si quieres vender cosas para emprendedores. Si quieres vender para, por ejemplo, quemar grasa. Entonces tú le vas a poner fitness. Y luego vas a colocar lo que yo te voy a decir. Yo aquí le voy a poner negocios digitales. ¿Qué es lo que vas a hacer aquí? Vas a poner entre comillas. Me vas a poner entre comillas gmail.com. Cierras comillas y le das así. Gmail.com. ¿Y qué te va a salir aquí? Otra vez. Lo que te hacía el Gmail extractor. Te va a sacar esto. Mira. Eugenio gigón arroba gmail.com. Y vas a empezar a bajar y apuntar cada uno de ellos. Ve. Es soporte sebastián abogado arroba gmail.com. Y vas a ir bajando. Vas a ir bajando. Y vas a ir copiando todos estos. Gerson Beltrán. Lo copias. Lo pegas en Excel. Lo copias. Lo pegas en Excel. Lo copias. Lo pegas en Excel. Y listo. Ya tienes todo tu base de datos de correos electrónicos. Así que si ya tienes la base de correos electrónicos. Pues tú vas a poder hacer lo que quieras con esa base de datos. Como ya te he dicho. En este caso. Vete a mi tutorial. De MailChimp. Y ahí vas a ver. Cómo puedes crear. Primero una landing page. Y a la par de una landing page. Cómo puedes hacer tú. Tu lista de correos electrónicos. Para que los tengas ahí. Y puedas mandar. También. Este. Pues varias cadenas de correos electrónicos. Que permitan. Que cada vez te vas acercando. Más y más. A tu venta. Tu primera. Segunda. Tercera. Cuarta. Quinta venta. Lo importante es que empieces. Empieces con la primera. Así que. De verdad. Chécate. Mi tutorial. De MailChimp. Búscalo en mis videos. Y vas a ver. Que con eso. Vas a empezar a hacer tus ventas. Obviamente. Tienes que ocupar. Copywriting. Para la venta. Si no sabes. Cómo usar el copywriting. Y tienes que buscar en internet. Verifica la manera. Hay un curso súper bueno. Que te enseña sobre copywriting. Es buenísimo. 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 Te voy a dejar la descripción. Porque tiene de todo un poco. Y es barato. Bien barato. Súper barato. La verdad que. Es para la información que tiene. Pues es bien cómodo el precio. Tú sabes que en esta era digital. En este momento. Estamos en una época que debemos de aprender mucho. Así que te invito a que aprendas. Recuerda que los líderes son lectores. Y aprenden constantemente cosas nuevas. Bill Gates. Steve Jobs cuando estuvo vivo. Elon Musk. Mark Zuckerberg. Robert Kiyosaki. Todos ellos constantemente están aprendiendo. Así que porque tú no. Tú no. Ellos son millonarios. Son gente exitosa. Mark Cuban. Gente exitosa. Todos los días le dedican 3, 4 horas a leer. Tú cuánto tiempo le dedicas a leer o a aprender algo nuevo en internet. No creas que los negocios. Solo es de. Voy a empezar y ya. Es un proceso. Tienes que aprender. Yo te digo la verdad. Tienes que aprender. Y te va a costar. No es de un día para otro. Hay mucha gente que te dice. No. Hoy. Mañana. Ya. No. O sea mentira. Tienes que aprender. El paso a paso. Te lo puedo decir. Pero si no te golpeas tú. Yo no te voy a poder enseñar. Así que empieza hoy. Mira. Si quieres un curso. Por ejemplo. Para acelerar las cosas. Aceléralas. Te lo recomiendo. Y si no. Hazlo a tu. A tu. A tu modo. Hazlo a tu tiempo. Eso sí. Que vas a pasar mucho tiempo. Y no vas a lograr resultados. Así que. De verdad. Esto ha sido todo. Y es más que todo. Un video aclaratorio. Del video de los correos electrónicos. Que si ustedes buscan. Obtener correos electrónicos. Gratis. Le pones a YouTube. Yo soy el primer lugar. Y tengo muchas visitas. Pero. Yo no puedo regalar. El email extracto. Porque para comenzar. No funciona. Bien. Segundo lugar. Necesitas una franquicia de TDC. Si tú la quieres. Yo te la vendo. Y tercero. Este método. Que te acabo de enseñar. Es muchísimo más efectivo. Aprovecha. Ok. Así que. No te olvides de suscribirte a mi canal. Dale click a esa campanita. Dale click, click, click. Para que te den todas las notificaciones. Y te den todos los videos. En el primer momento. Que yo los suba. Todos los jueves. Yo subo videos. Así que. Si quieres. Seguir. Viendo videos. Que te pueden enseñar. Cómo ganar en internet. Este es tu canal. Así que. Muchísimas gracias por estar conmigo. Y nos vemos en la próxima. Adiós.